Si necesitabas un impulso de energía, probá Glucotel de Telchi con su fórmula enriquecida con vitamina C y las poderosas vitaminas B1, B6 y B12, este reconstituyente y desintoxicante es tu mejor aliado. Recarga tu energía y sentite renovado con Glucotel de Telchi. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, entre el cuarto y quinto anillo, te espera Ciudad Comercio, el corazón de los negocios. Son más de 2.600 locales comerciales para todo tipo de negocios, proyecto aprobado, precio de promoción y con crédito directo. Vení conocer Ciudad Comercio y emprendé tu negocio con nosotros. Distrito Municipal 6, entre Avenidas Virgen de Luján y Virgen de Cotoca. Llámanos al 780-110 o visitar nuestra página web www.ciudadcomercio.com.bo. Dismac está de aniversario, lo celebran con ahorro de hasta el 50% de los mejores productos y las mejores marcas para tu hogar. Acuérdate que podés comprar al contado o en minicuotas con 0% de inicial. Dismac, porque lo querés, lo tenés. Con un debut feo, porque el debut de Oriente Petrolero en la Copa fue feo, sobre todo cuando nos agarraron River y San Lorenzo. Eso fue el 72. La segunda copa que fue Oriente. La primera fue con los ecuatorianos, ¿te acordás? Con los ecuatorianos. Ah, sí. ¿Esa fue la... ¿Esa fue cuando fueron sus campeones? Fue el debut. ¿O no? No, no. El debut del campeonato fue con los ecuatorianos con... Ah, cuando fueron campeones. Claro, claro. Cuando fueron campeones en el 71. Ese fue el año 72. Claro, exacto. Sí. Claro, esa fue... Y después nos agarraron el 73. San Lorenzo y River. Ay, mierda, qué desastre. Ese... Escuchá esto. Dice que le daba vergüenza al presidente de River, ¿no? De que nos hizo... Julián, William Kent. Claro, nos hizo ocho. Dice, uy, Pepe, puta, perdón. Dice, ¿qué le dijo? Nos lo contó, Pepe Requena. Uy, Pepe, perdón. ¿Siete le hizo? Ocho. ¿Ocho? Siete u ocho. Siete, siete. Siete. Y de ahí nos agarró San Lorenzo. Porque al Universitario de La Paz le hizo ocho River. Ya. Sí, pero un año antes. Pero te digo, ese año... Oye, ¿cómo era de abismar la diferencia? Y después se achicaron las diferencias a los años, ¿no? A los diez años, más o menos. Pero ya Wilterman, que tuvo un equipazo, que fue con Oriente. Claro. Wilterman campeón, Oriente subcampeón, el 73. Y Wilterman le ganó a San Lorenzo y a River uno a cero en Cochabamba, con goles de Limber Cabrera. Sí, me acuerdo de eso. Y de vuelta empató con River dos a dos. Gol de penal de Ganga en el segundo. Juan Carlos Gangas. El chileno, que lo empata el partido dos a dos. Y perdió con San Lorenzo. San Lorenzo tenía buen equipo también. Qué equipazo que tenía Wilterman en esa época. Sí, equipazo. Claro. El cura Pérez estaba, ¿no? JJ Jiménez. JJ Jiménez. Creo que ya ese fue antes. Jugaba Freddy Vargas. Ya. Víctor Hugo Bravo y Milton Teodoro Joana en el medio campo. Nadie, ¿no? Nadie. El ataque, me acuerdo, el tarijeño Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos Sánchez. No. Rápido que era. El nueve era Limber Cabrera. Sí. Y el once. Y el once Juan Carlos Ganga. Ganga. Chileno. Y Limber Cabrera Busset. Lateral. Pérez. Olivera. Sí. Y Ponce era el argentino de otro central. Y el arquero José Iza. Iza y Bilbao. Y René Bilbao. Sí. Esa era la base. Era equipo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Y esa fue una gran campaña de Wilterman en la Copa. No, y Freddy Vargas era un jugadorazo y chiquitingo, ¿no? Volante. Sí. Era 8-8, ¿no? Claro. Ocho neto, sí. Vino Oriente también, ¿no? Vino Oriente. Sí. Tuvimos el placer de tener un futbolista como ese en Oriente. Bueno. Aquí vinieron con chaminos buenos. Los de Blooming fueron buenos. Bueno, Terraza y Edgar Castillo. Y Taborga. Claro. Bueno. Taborga es jugador para cualquier lugar del mundo. Sí. De los mejores de Bolivia. De la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que está entre los 10 mejores jugadores de la historia en todos los tiempos. Con Chichi Romero, con Ovidio Mesa, con Carlos Aragonés. Sí. Blacut. 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 Rada. Milton Melgar. Milton Melgar. Echeverry, Sánchez. Echeverry, Sánchez. Valdivieso. Sí, sí. Entra entre los 10. Entra. Sí, entra en ese grupo. Sí. Pero había equipos que, ¿no? Que se adaptaron bien al estilo de ese copero que decíamos de la mística. Sí, sí. Porque después también Bolívar agarró eso. Oh, Bolívar tuvo lo suyo, por supuesto. Agarró eso en diferentes épocas. Recuerdo que incluso ya fue a definir un partido para pasar a próxima ronda con Olimpia en... Definieron partido extra en... Lo jugaron en Avellaneda. No me acordaba dónde, pero me acuerdo el partido. Sí. Y ese contaba la... ¿Qué Bolívar era? Ese... Bolívar era con Blacut, de los de Cayo, de... Hermán Cayo. Claro. Mario Rojas. Mierda, qué jugador, ¿no? Mario Rojas. Y de Costa era, ¿no? Juan Carlos Costa. Sí. Juan Carlos Costa. Había dos. Había los hermanos Costa. Claro. El que se peinaba para atrás. Igualingua al actor este de... Esplendor en la... Ah, ya, ya. Jack Nicholson. Jack Nicholson. No, James Nicholson. Ah, James Nicholson. Claro, James Nicholson. Tenía... ¿Te acordás que seguía el estilo? Ya, ya, ya. Claro, claro. Además era un jugador elegante, buen jugador de pecho. Sí, pero ese Bolívar era bueno. Y ahí Galarza era el arquero Arturo, ¿no? Era Arturo Galarza. Arturo Galarza creo que el arquero sí. Sí, sí, sí. Y tenía, ¿no? Tenía buenos jugadores, Bolívar en esa época. Que la anécdota pues que contaba Ramiro Blacut era que estaba el partido parejo y a uno de los defensores se le desató la chutera. Y en vez de seguir jugando y amarrársela cuando la pelota... Claro, esté afuera. O sea, no haya peligro. Se puso a amarrar, sacaron del lateral, le ganaron la espalda y le hicieron el gol. Claro. Era la ingenuidad. La ingenuidad, claro. Pero aún así, digamos, Bolívar, ese Bolívar era... No, Bolívar, Bolívar... No me pesa decirlo. Es el mejor equipo boliviano de todos los tiempos. Sí, porque en distintas épocas ha tenido ya. Claro, por supuesto. O sea, una buena representación. Pero fíjate vos, Oriente y Blumen tuvieron lo suyo. Ese Blumen que jugó contra Gremio y Flamengo le hizo partido. Y claro, y después, el posterior, con Independiente y Argentinos Juniors. Sí, sí, también, por supuesto. Y también en lo que jugamos con Oriente y Blumen junto a la Copa Libertadores con los venezolanos. Claro, ahí los pasaron a los venezolanos. Sí, sí, sí. Y claro, por eso definen entre ellos para ver cuál de los dos avanzaba. Claro. Juegan ese partido que era decisivo y que el gol de Silvio Rojas. El gol que nos hace Silvio. Claro. Y ahí, pero era también... No, o sea, acá goleaban, pues. Sí, no, no, y aparte, los partidos de Oriente en esos tres partidos que habían que ganar en la Copa Libertadores y los ganamos los tres. No, ganamos a los paraguayos, le ganamos a los chilenos y tuvimos la yetera, el autogol de Carlitos Amodeo. Claro, claro. Con América de Cali. Tiramos 10 tiros al palo, 10 tiros al palo, tiramos en dos partidos. Claro. ¿Te acordás? Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo cuando dirigía Cata el equipo. Claro, en América de Cali. Me acuerdo la traída de Cata. Porque Cata y después la Cerda dirigen ese equipo. Exactamente, sí. ¿No? La traída de Cata fue toda una cuestión porque Papi Número nos dice, oye, hay un uruguayo que se llama Cata Roque, yo tengo su número. ¿Por qué no lo apruebe? Porque estábamos buscando un técnico que no haya venido nunca. Ya. Estábamos en Macromercado Piraí, donde Choco anterior. Dice, lo llama por teléfono y dice, Choco, me acuerdo de un jugador. ¿Ustedes están buscando esto? Sí, estamos buscando esto. Yo conozco, dice, conocí un uruguayo, lo tengo su número. Mierda. Carlito, a buscar quién es. Mierda, la revista. Pues no había internet, no había nada. No, pues. Entonces, lo ubiqué, gracias al gráfico. Lo ubiqué, él había sido técnico en Argentina, había sido técnico en Uruguay, en Copa Libertadores. Entonces, ¿de qué año la copa? Y a sacar mi revista. Yo tenía... Y era técnico en Venezuela, pues. Era técnico de la selección venezolana. Exactamente, era técnico de la selección venezolana. Claro. Y entonces, bueno, hablemosle. Y le hablamos. Y dice, uh, Bolivia. Déjeme verlo, profesor. Le pago. Chocantelo, tenía un olfato. Le pago el pasaje. Véngase. Si no llegamos a un acuerdo, no importa. Y se quedó encantado con nuestra ilusión. Claro. Eso fue lo que le ganó el corazón a Cata. Me quedo. Mierda, hay que ir a traer jugadores ahora. ¿Cómo andamos de arquero? Y me digo al Chocantelo, Choco, Carlos Truco puede venir. Yo conocía la situación que pasaba, Carlos Truco. No le pagaba. No le pagaba. Tú sabes que llego a su... Yo me hice muy amigo de Carlos cuando jugaba en Destroyer. Y un día me voy y miro su... No, le digo, ¿dónde hay agua? Ahí está el refrigerador. Y abro el refrigerador. No tenían nada. Tenían dos bolsas de leche. Y no les pagaban. Cuatro meses. Él vivía en Hamaca, ¿no? En Hamaca. Al frente de la cancha. Yo fui a hacer una nota en esa época. Claro. Y entonces le digo a Carlos, oye, no podemos. No, no puede ser. Y me voy y le digo a Mónica, Mónica, esto es para ustedes. No, Carlos. No, no, ya está comprado. Si querés lo votamos. Entonces me aceptó. Y nos hicimos bien amigos con Carlos. Y hay que contratarlo a Carlos Truco. Le hablo a Carlos, le digo, ¿querés venirte a Oriente? Quiero, me dijo. Así de entrada. Y... Bueno, ¿cuánto querés ganar truco? ¿Cuánto...? Carlos, ¿cuánto crees que debo pagar? Carlos, yo soy dirigente, vos sos jugador. No, pero lo que vos digas está bien. No, no está bien. ¿Cuánto crees? Me dijo, no sé. Y Choco antes le dice, te voy a hacer una oferta que nos va a dar gusto a los dos. Tanto. Los ojos los abrió así. Y entonces se queda él y aparece. Choco habla con Tito Paz. Le dice, ¿qué estás trayendo? Porque estábamos en la misma. ¿Qué estás trayendo? Y Carlos le dice, Tito Paz le dice, ¿lo conocés a Trímboli? Mirá, es que Tito Paz era un tipo excepcional. Lo conozco, le dice. Te paso su contacto. ¿En serio? Y le pasa el contacto. Que a Trímboli era el empresario. El empresario. Y Trímboli nos ofrece a Chena, a Modeo y a no sé quién. A ellos, él los tenía en su radar. Él los tenía, los tenía en su... Y a ver, Chena, lo buscamos. Cuando jugaba, era un jugador interesante. De estudiante de la plata. Sí, no jugaba mucho. Y Carlos a Modeo ya era un jugador interesante. Pero tenía 19 años. El técnico, pero esto fue antecito, antecito, porque todavía el técnico estábamos preparándonos en Cochabamba y lo traemos a Carlos a Modeo y lloraba todas las noches. Porque decía, quiero irme. No, yo no soy para esto. Yo extraño mi casa. Prefiero... Tenía 19 años. Nunca había salido de su casa. Y me llama el profesor Pino. Venga, me dijo, don Carlos, porque este muchacho se quiere ir y no podemos dejarlo ir. Entonces yo llegué y hablé con él y le dije, no seas burro, hombre. Se te va a pasar en un mes, vas a ver. Mierda, tal vez reventó como el jugador que queríamos. Y fue importantísimo para Oriente. Era, como dicen hoy, box to box, de área a área, ¿no? Sí, señor. Era un... Se comía la cancha. Y además... Era un temperamento. No, y una técnica, una técnica depurada. No era cualquier cosa. Carlos a Modeo era un jugadorazo. Y ¿sabes qué? Mira, ese tipo de jugadores son muy importantes para las copas, ¿no? Claro. No sé por qué han habido buenos equipos, pero no coperos, ¿no? Que le faltaba eso. Ese Oriente Petrolero y ese Blumin fueron coperos. Claro. Como si tuvieran experiencia. Sí. El negrito de Cuarta, ¿te acordás? Claro, de Carlos da Silva. Sí, sí, sí. Claro, contra los paraguayos, pues. Claro, y la traída de Carlos da Silva. Esa fue la segunda vez, porque la habíamos traído antes y no dio. Concelio, ¿no? ¿Y sabes por qué no dio? Porque él estaba acostumbrado a usar chuteras olé, que eran blandingas, y agarró unas adidas y lo pelaron en teringo. Ah, no diga. Entonces no podía caminar bien. Y un día, no sé qué dijo, a alguien le dijo que él estaba acostumbrado a usar, y Chocantelo tenía un socio en Brasil, y le dice, mandame dos pares de chuteras olé. Deciste vos que esa fue la solución de Carlos da Silva. Volvió a la Jolet, pero... Él vino después de Celio, ¿no? No, él vino junto con Celio. ¿No vino Fausto? Ah, Fausto, sí, tenés razón. Fausto... Y al año siguiente, a los meses... Fausto y Celio. Sí, sí, Fausto y Celio. Que Fausto fue la estrella... Claro. Era un grandote. Y no se adaptó aquí, y se volvió. Y entonces lo traemos a Carlos. Y no dio resultado la primera traída. Y de ahí hubo que, me dice, Carlito, me dice Chocotá, vamos los dos. Mañana cierra el libro de pase y no tenemos un nueve. Y le cuento, porque nosotros habíamos comprado a Carlos da Silva. Me dice, le cuento que Carlos está haciendo goles en Brasil. Tráigámoslo pues, Chocotá. No, nos van a matar. La hinchada lo odiaba a Carlos da Silva. Traigámoslo, Chocotá. ¿Y cómo lo traemos? Traigámoslo el último día y decimos que... ¿Verdad? ¿Cómo qué? Pues, lo trajimos el último día ya contratado. Todavía hicimos el télex famoso ese para inscribirlo en la federación. Un chanchullo. Claro, la mandamos a la gorda ahora. La gorda lo recibió el télex y lo hicimos en otro lado, ¿no? Y lo habilitamos. Lo habilitamos a Carlos da Silva. Mierda, fue una sensación. Claro, después empezó a hacer muchos goles. Claro. Además se compró a los hinchas porque hacía muchos goles en los clásicos. Sí, pues. Claro. Además es tan buena persona Carlos da Silva. Siempre sonriente, ¿no? Siempre, siempre sonriente. A Bolívar también le hacía goles. Sí. No, él era de partidos duros. Sí. Siento que era un... Y no era un jugador, un delantero, digamos que vos digas, este era nueve. No, era delantero. Era delantero. Que aparecieron de un lado por el otro así. Era así, ese era interesante. Pero esos dos equipos, porque Blumen tenía lo suyo. No, claro. Tenía, tenía. ¿Quién era el arquero de Blumen en esa época? Bueno, atajó Guibaudo. Sí. ¿No? Tucho le hizo tres a Guibaudo. Al Mono Guibaudo, claro. Nos ganaron 6-3, pero Tucho le hizo tres. En esa época, claro, trajeron al Mono Guibaudo. Después vino Terraza. Terraza era el... ¿No? Pero el arquero de ese gran equipo de Blumen era Terraza. Claro, Terraza. Claro. Estaba Johnny Herrera. ¿Y sabes quién era el técnico? Maceta Vaca. No me acuerdo. Murió recién. Hace tres días. El Bocha Maschio. Ah, claro, el Bocha. Tú, ¿verdad? Claro, el Bocha Maschio era el técnico. Lo contratan para que los partidos con Independiente, con... ¿No? Sí. Con Argentinos Junto. Yo tengo la camiseta de Rodolfo Zimmerman, que me la regaló cuando estaba... Cuando viene a jugar a Blumen. ¿Te acuerdas que Rodolfo Zimmerman viene de Independiente a jugar a Blumen? Claro. Zimmerman era jugador de Independiente a la Copa. Claro. Y después de la Copa viene a jugar a Blumen. Claro, claro. Y estuvo un par de años. Claro, esa era la diferencia. Porque todos los equipos traían jugadores de primera, ¿no? Claro. Porque también Bolívar traía jugadores de selección. Por supuesto. Bolívar tuvo eso, te decía, esos equipos coperos también. No, Bolívar, Bolívar. Acordaste aquel famoso también cuando... Bueno, uno que me acuerdo bien de Bolívar es con la camiseta que tenía la propaganda de Iberia, la línea aérea española. Qué verdad. ¿No? Y que trae un paraguayo espínola, me acuerdo, un delantero. Me acuerdo. Y armó un equipazo. Y ya lo llevó a Miguel Aguilar. Jugaba Reinaldo. Jugaba Carlos Aragonés. Qué delantero, ¿no? Borja estaba, pero era un equipo. Y atrás estaban Troncones, Solorza, ¿no? No, también creo que ya llegó Palacio. Ahora, de lo mejor que ha traído Bolívar en toda su historia es a Troncones. Troncones, sí. Sí. Yo creo que pocos defensores centrales como Troncones. Me queda... Claro, lo que pasa es que ya por la época... Espera, le he dicho... Ah, tiene. Tiene. ¿Ciaparelli fue de ese taco o no tanto? Puede ser. Porque Ciaparelli fue importante en los equipos de Quintero, campeón. Sí, además, en los equipos en los que jugó. En los tres. En Oriente, Blumi y en Bolívar. Sí, sí. Fue destacado. Sí, fue el amuleto, digamos, ¿no? Iba con Quintero donde iba Quintero. Él que le daba la seguridad. No, pero... Claro, lo que tenía Troncones era elegancia, además. Sí, sí. No, pero Chaparelli también. Chaparelli era... Claro, lo que pasa es que el Troncones era alto. Además, más señorial en su juego. Sí, yo me acuerdo cuando hablo de eso, yo tengo... Mi hermano y yo jugábamos, teníamos el cuarto lleno, teníamos un cuarto grande, lleno de pósters, lleno. Bueno, para sacar uno, teníamos que pensar cuál. Me acuerdo, teníamos un póster de Carlos de la Sabia, jugador de Racing, que decía jugador de galera y bastón. O sea, la elegancia del fútbol, ¿no? Y a mí se me antoja que Troncon era de galera y bastón. Sí, Troncon. Además, un tipazo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Fuimos a cubrir, no me acuerdo qué partido era. De Carrizo. Ah, ya. Y jugaba... Se jugó el partido en la cancha de San Lorenzo, me acuerdo. ¿Qué partido era? Vos ibas por el fútbol, por el deber. Por el deber. Te nombra a Choco Rivera en su libro. Sí. Y fuimos... Bueno, estábamos ahí y lo veo ahí a Troncones. Yo no lo había conocido porque en esa época yo era... No trabajaba porque no lo jugaba acá. Y me le acerqué. No, un tipo muy buena gente. Me atendió y charlábamos ahí. ¿Y qué hacía él ya? Él, no me acuerdo. Incluso hablaba un poquito de Carrizo. Sí. Pero él... O sea, no tenía suegro. Sí, sí. Ahí me contó, creo que él ya había roto esa relación, pero que con él mantenían la amistad. Que él lo respetaba mucho. Ah, no. Después nos contó cuando lo entrevistamos en la época de la pandemia, creo a Troncones. Esa fue otra. Sí. Y ahí nos contó esa parte de su vida. Pero él era un... Además de ese crack, era un tipazo. Sí. Y vos lo notabas en la cancha, casi no hacía falta. No, pues es que era un jugadorazo. Claro, él lo había jugado, acuérdate, en Racing, Platense, News. Sí. Ahora, decime, ¿en esos equipos de Bolívar estaba Viviano Lugo? Claro. Viviano Lugo, que en esa época era 11. Qué puntero, ¿no? Claro. Porque después lo pusieron de cuatro una época. Claro, pero era puntero izquierdo. Claro. Para nosotros era puntero izquierdo. Y Viviano Lugo que arrancó en Petrolero de Cochabamba. ¿Te acuerdas? Sí, señor, en el equipo de Freddy Valda. Claro. Claro, en el equipo de Freddy Valda. Que fue uno de los grandes técnicos del fútbol liviano y la gente se olvida. Pero Freddy Valda... Que armó buenos equipos. Freddy Valda armó el Stronger después de Biloco. Bolívar. Bolívar. Petrolero de Cochabamba. Petrolero de Cochabamba era un dije. Claro. Petrolero. Acá, Destroyer. Sí. Él le da eso. Oriente Petrolero también. Fue a Oriente. Que tuvo una seguidilla de partido. Me acuerdo que decía, él la agarró y me acuerdo que íbamos a entrevistarlo. Y decía, ¿cómo está? ¿Cómo anda Oriente? Decía, está como la propaganda de una, creo que era de una gaseosa que regalaba Yo-Yo. Jugando, jugando, vienes ganando. Era más o menos así. Él decía, estamos como la propaganda de Yo-Yo, decía. Sí, mira vos. Ahora. Porque Oriente jugó un ciclo con él, jugó bastante. ¿Sabes quién es el técnico más, el técnico récord de Oriente? El técnico récord. Con 13 partidos sin perder. Eduardo Guilarte. ¿Guilarte? ¿Más que Quintero? Eduardo Guilarte tiene 13 partidos sin perder. Ah, mira vos. Me operaron del oído. Me acuerdo bien, Pulo, me operaron del oído. Y yo tenía una camiseta, iba con una camiseta amarilla. Ágata, ¿te acordás? Ya, claro. ¿Te acordás que tuvo problemas? La Topper de Brasil le compra a la Topper de Argentina los derechos de esto. Pero para exportar no se podía llamar Topper. Se tenía que llamar Ágata. Ajá. Y yo iba con esa camiseta y comenzamos a ganar y me llama Eduardo Guilarte. Yo en cama, operado del oído, porque fue complicada la operación. Y me llama y me dice, mandame tu camiseta. Ahí la ves a Carol buscando la camiseta para mandarla al estadio. La cábala. Claro. Y Eduardo con la camiseta al hombro. En el campo. Claro que el campo. Es que eso es el fútbol. Claro, claro. Ah, y otra cosa antes de que terminemos el programa. Estronges lo trajo, se reforzó con Potente, ¿te acordás? Con Osvaldo Patente. La chancha Potente. Para la jugar la Copa contra River y Boca. Y le fue bien con Potente. Claro. Pero esa vez, ¿sabes qué fue la mala suerte? Creo que Bolívar pasa a Gualdino Palacio, se va, creo que deja a Bolívar y se va a Estronges. Y había un conflicto. Y le impugnan los puntos y no clasifica porque los pierde por la actuación de Gualdino Palacio. Buen jugador era Palacio, ¿no? Claro, salteño. Sí. Claro, que era de la época que jugaban con Carlos Arraón en Central Norte en esa época. Claro. Gualdino Palacio que viene. Es que Estronger también ha sido, Estronger y Wisterman, los cinco equipos top de Bolivia, Bolívar, Estronger, Blooming, Oriente y Wisterman, todos esos tuvieron una época de escoperos de verdad. Sí, sí, que era, porque acuérdate que también, bueno, Bolívar, Estronger también tuvo, porque incluso fue, ganó en Ecuador, me acuerdo. Claro. ¿No? Y Blooming acá contra los chilenos. Ganó en Venezuela. Le ganó a O'Higgins en Chile, empató con la Católica en Chile. Sí. ¿No? Pero así, Oriente también fue a Chile, le ganó a Colo, empató con Colo Colo. Con Colo Colo. Le ganó acá. Y entonces, y contra... Y terminamos haciéndole buenos partidos a la América de Cali. Claro. Que venía de ganarle, el año anterior venía de ganarle a River en el estadio River con un gol de Capielo. Claro. Y Willington Ortiz, sí, me acuerdo. Sí. El penal fue, lo hace Capielo y lo deja afuera a River. Claro. Y se caía siempre al final. Sí, sí, sí. Se caía. Pero, claro, a los equipos colombianos le faltaba la mística copera en esas épocas. Le faltaba, claro. Por eso te digo, hay dos pisos. El de los primeros que nombramos en la primera parte del programa, todos esos eran, cualquiera podía ser campeón. Y había estos otros que estaban probando entrar. Al final de cuentas, al final de cuentas, yo diría que de todos estos que estaban probando entrar, el único que quedó fue Bolívar. Sí, Bolívar mantuvo. Porque después jugó una copa importante ahí. Aunque Wilterman no hace mucho también fue el mejor boliviano en la copa. Acuérdate. Sí. ¿No? Con Cristian Díaz como técnico. Sí. Que ahí fue donde recaudó mucha plata. Y nadie sabe dónde estaba. Claro, y después parece que gastaron más de lo que ingresó, porque ingresó creo que como 10 millones de dólares y recaudó. Sí, sí. Pero, claro, es que pasaban las primeras etapas, Wilterman. Siempre. No, anduvo bien. Es que ya no había equipos bolivianos que se queden solamente en la... Pasamos todos la primera etapa. Porque, acuérdate que por eso lo trajo a Patricio Rodríguez, lo trae a... El chileno, ¿no? No, al argentino, que ahora está en Bolívar. Ah, ya. Yo creo que hace 4 o 5 años... Ah, ya, ya. Porque el Pato Rodríguez también había un... El Pato... No, el Pato Yáñez. El Pato Yáñez. Ese era famoso. Pero, no te digo, no hace mucho que también Wilter, que fue el mejor boliviano en la copa. Claro, y ahora Bolívar también otra vez recuperó. Sí. ¿No? Pero, sí. No, pero va con lo que decís, que Wilterman también. También, claro. ¿No? Y uno que hizo una copa interesante una vez. Y el Wisterman de Yairzinho, hacerme el favor. Yairzinho, Gastón Taborga, mierda. Tenía un equipazo. Equipazo. Ese también hizo una copa bastante interesante. A la par con Diestronger, fueron los dos. No es que definieron ambos acá. Y salió campeón Wilterman y fueron los dos a la copa. Y Diestronger siempre fue duro. Duro, duro. Armó buen equipo también Diestronger. Claro, para que le gane Wilterman... ¿Ese era todavía el Diestronger de Rafael Mendoza? No sé. O ya no era Rafael Mendoza. ¿Era Gutiérrez? Por ahí, sí. Gutiérrez puede haber sido. Sí, puede ser. Porque fue en los ochenta ya. Claro. ¿No? La verdad que no estoy seguro quién era el presidente. Creo que era Gutiérrez. Pero, no, traían buenos jugadores también. Un minero creo era Gutiérrez. ¿Gutiérrez? Lleno de oro, ¿te acordás? ¿Sí? ¿No te acordás? En las reuniones de la Liga. Sí, me acuerdo más del apellido. Esclava, relojes, oro. Uno de bigotes. Sí, uno de bigotes. Sí, sí, sí. Ah, eran, claro, los mecenas de las épocas, pues. Sí, pues. Sí, sí. Y armaban, no. Y tenía cada delegado. Ay. No, y te iba a decir, ¿sabes qué equipo hizo una buena copa una vez? Municipal. Va y empata a Brasil dos a dos. Municipal de La Paz con... Con Sao Paulo creo que empata dos a dos. Ya, no me acuerdo. Claro, juega allá dos. Juega Linares, juega a dos. Nicolás Linares, ¿sabes cómo lo desea Oriente? El 74. ¿Sabes cómo lo desea Oriente a ese tipo? Camireño, ¿no? Camireño, pues. O sea, gran jugador. ¿Qué potencia que tenía para patear la pelota? Lo reforzó a Oriente en un par de amistosos contra Independientes. Sí. Que se jugaron en La Paz y en Oruro, ¿no? Claro, a ese equipo es cuando Oriente sale campeón. Y creo que Banzer organiza los partidos en La Paz y en Oruro, como Independiente. Sí. Que un chutazo del chivo pavón y mierda, la agarrada del aislado. ¿Ah? Pues en ese equipo ya estaba el aislado Jiménez, pues. Claro. Bueno, vamos pensando en el retorno al lugar del fútbol. Sí, ya se viene, ya se viene. Ya se viene. Este va a seguir, sí. Claro. Este va a seguir. Lo vamos a poner más del recuerdo, como era nuestra intención. Y el otro hablará del fútbol cotidiano. Sí. Y viene con sorpresa. Viene con una integrante espectacular. Sí, sí. Sí. Bueno, gracias. Listo. Chau, chau. Vamos, chau. Gracias por ver el video